Agricultor, en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafort, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafort, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafort patrocina el magazín diario de Telesafora. Seguro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto no se dice y es el motivo que la portata Gandía y nosotros habiendo de aprofitar la suya visita a Gandía para hablar a May, periodista, filaolec, escriptor. Alejandro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Primera vez en Gandía, ¿no? Primera vez en Gandía. Esto no se dice, es la excusa en esta trovada encuentro a Mautors de la Tardor Literaria que nos llega desde el Instituto Municipal de Archus y Biblioteques con la colaboración del Ayuntamiento de Gandía. Esto no se dice, muchos titulares a raíz de esa experiencia que no ha querido esconder, ha querido compartir con aquellos lectores que vengan a bien leer su libro. Sí, yo creo que era una experiencia, a ver, en un principio cuando la hice pública en febrero fue como un gran pico de actualidad y después me di cuenta de que lo que me preocupaba era que esta actualidad se convirtiera en realidad. Porque muchas veces los picos de actualidad se quedan en la actualidad nada más. Entonces pensé, ¿cómo puedo yo conseguir que este tema, que es tan importante y que nos toca a todos, se convierta en algo que quede? Y, bueno, qué mejor que poner negro sobre el blanco, ¿no? Y aquí está. Se puso a trabajar este libro, esta novela, a raíz, después de salir a los medios de comunicación. Sí, yo salí en enero, bueno, todo enero y todo febrero y creo que empecé a escribirla en mayo. O sea, estuve como pensando qué podía hacer para que esto tuviera, para que mi experiencia sirviera de alguna manera, tuviera algún tipo de repercusión no pequeña. Y, bueno, yo tengo la suerte o la desgracia de ser escritor y tengo como un tipo de foco mediático que creo que además da cierta, que ayuda también, ¿no? A que esto llegue a las redes que yo creía que llegara. Entonces, aquí estamos. Usted ha ofrecido muchas entrevistas, muchas charlas, hablando de esta situación. Yo supongo que la pregunta o una de las preguntas que más odia es ¿por qué ahora? Porque estamos hablando de unos años atrás. Cada uno tiene sus tiempos y nunca hay que cuestionar el por qué ahora. Ahora, antes, después. Es una pregunta bastante extraña. Sí, es una pregunta bastante extraña porque en realidad creo que además, ahora que lo dices, creo que es una pregunta que habría que hacerle a quien hizo lo que hizo, no a mí. Tendrían que haberle preguntado por qué entonces, ¿no? ¿Por qué? Y yo creo que preguntar eso a una víctima de una violación es una falta de respeto y una falta de tacto. Porque se le está cuestionando. Uno como víctima lo que recibe es ¿lo haces ahora para qué? O sea, ¿cuál es tu motivo y qué es lo que estás buscando con esto? ¿Estás buscando algún tipo de retribución? ¿Estás buscando algún tipo de compensación? Estas cosas, ¿no? Porque el ser humano piensa así. Entonces, tú recibes esto y lo recibes como un ataque. No recibes como una muestra de empatía o como un interés real. Lo recibes como una muestra de desconfianza, con lo cual tienes que justificarte, con lo cual llevas toda tu vida justificándote ante ti mismo porque nunca lo has compartido. Y es reabrir otra vez la misma carpeta. Cuando a uno le dicen que se archiva la denuncia, el caso, porque está prescrito, luego al tiempo fallece este religioso. ¿Cómo se gestiona todo eso? A ver, yo podría ser muy dramático en este sentido, pero no lo soy. El hombre murió y ya está. No importa que esté muerto o que esté vivo. Lo que importa es que esto es una pequeña muesca en una gran arma que ha hecho mucho daño y que sigue haciendo mucho daño a muchos niños. Este es el problema. El problema no es mi problema en particular. El problema es que hay muchos hombres como él que siguen estando libres y que siguen estando sin juzgar. Y siguen estando sin acusar, moviéndose y actuando todavía. ¿Tiene la sensación usted de que este libro ha ayudado a otras personas, otros hombres, que han pasado por la misma situación? Sí, no es una sensación. Es los constantes mensajes que me llegan desde que se publicó. O sea, si tú leyeras la cantidad de mensajes y las tipologías de personalidades y de penurias que yo leo a diario, es que fliparías. Es brutal. Pero no, hombres. Hombres y mujeres. Hay muchas mujeres que han pasado también por lo mismo. No tanto en el ámbito de la educación religiosa, o sea, de la educación por religiosos o por órdenes religiosas, sino en el ámbito de la familia. Ellas han sufrido mucho y siguen sufriendo mucho en el ámbito familiar. En todo momento hablas, perdona que te tutee, en todo momento hablas de violación, no abusos sexuales. Hay que ser directo y claro. Es diferente. Entiendo que un abuso sexual es, o sea, ahí estamos entrando en términos jurídicos y yo desconozco el lenguaje jurídico, con lo cual no me quiero mojar. Yo entiendo que una violación, y es algo muy primario, y es una lectura muy primaria que hago yo, es la penetración. Otra cosa es el abuso de poder, y el abuso de poder se manifiesta a través de la vía sexual, de la vía laboral, de la vía etc. En mi caso hubo unas varias violaciones explícitas, aparte del abuso, aparte de la agresión, aparte del abuso de poder y del maltrato psicológico. En redes sociales, voy a leer literal, ha colgado algunos vídeos en los últimos días, que habla que la lectura de Esto no se dice genera cierto recelo. Lo entiende en parte por la historia de donde parte. No es un libro oscuro que hace daño, provoca conmoción. Es un viaje desde una conmoción inicial a una emoción final. Cuesta entender que no haya rencor. Me cuesta a mí también entenderlo. O sea, a mí me maravilla que yo no lo sienta y que no tenga que fingir que no tengo rencor. Porque hay mucha gente que finge, no, yo no tengo, es que no lo tengo. O sea, eso ojalá lo tuviera, porque sería muy liberador tener rencor. Yo no tengo rencor. ¿Sabes por qué no tengo rencor? Porque yo no sé quién era este hombre. Es decir, yo puedo valorar sus actos y obviamente condeno los actos, pero yo no sé qué niño había ahí dentro, yo no sé cómo lo educaron, yo no sé qué sufrió él, ni sé... No conozco su biografía, entonces no puedo tener rencor hacia él. Obviamente he sido víctima de sus actos, con lo cual me centro en la obra, no en el autor, porque el autor no lo conozco. Entonces no puedo sentir rencor hacia él, no sé quién es. ¿En algún momento eso se ha compartido con la familia? En algún momento se compartió con mi madre y con mi padre, cuando era pequeño, a los ocho años, a los nueve. Y sí, lo compartí, pero nunca más, o sea, lo compartí, ellos actuaron como supieron o pudieron. Piensa que estamos hablando de los años setentas, principios de los setentas. Y más allá de eso, no volvemos a hablar nunca más del tema. La relación con su madre, con tu madre, muy especial, por calificarlo de alguna forma. Sí, mi madre, es que ella era muy especial. Entonces con alguien tan especial solo puedes tener una relación muy especial. Sí, mi madre, y eso sale en el libro mucho. Es que de hecho este libro es un poco una conversación con ella, no una conversación, es un libro escrito para ella. Todo lo que son muchas cosas que ella y yo habíamos hablado, pero hay algunas cosas que quiero que ella sepa también. O sea, de todo el bien que me hizo. Sin ella, yo no estaría aquí ahora mismo, yo habría muerto hace mucho tiempo, yo me habría suicidado hace mucho tiempo. Con lo cual ella me fue salvando mucho a lo largo del camino, estuvo muy pendiente de mí, fue muy maternal en todo lo bueno que tiene la palabra maternal. Supongo que encantado de vivir situaciones como la que estás a punto de vivir aquí. Estamos en los momentos previos del preparativo, por eso agradecemos que nos hayas permitido meternos un poco en este momento previo aquí en el Teatro Serrano y compartir cara a cara con los lectores o futuros lectores de, esto no se dice, estos momentos tan íntimos. Sí, a ver, yo soy del tipo de autor al que le gusta mucho el contacto directo. Soy de piel, entonces yo necesito ver los ojos de quienes me leen y necesito el feedback para seguir sabiendo qué hay al otro lado, porque un escritor está muy solo siempre, y sobre todo cuando escribes un tipo de obra como esta. Necesitas un poco de guía. Yo tenía mucho miedo con este libro porque no es ficción y yo estoy acostumbrado a hacer ficción. Entonces pensaba, a ver, cómo se lo van a tomar mis lectores y mis lectoras en primer lugar y después quienes no me conocen y quienes no me han leído. Porque mis lectores y mis lecturas son mi familia literaria. Entonces pensaba, a ver, no quiero que sufran, pero quiero que ese emoción, o sea, quiero que entren en esta dinámica de emoción. Entonces eso también me sirve muchísimo. Por eso ese miedo, ¿no?, al principio de que podía ser una lectura incómoda. Sí, 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 ese era el miedo que yo tenía. A ver, cuando entras en un tema como este, hay mucha gente que no quiere saber. Por eso estamos como estamos, porque la gente no quiere saber, no quiere oír y no quiere estar fuera de esto. Cuando tú mezclas o cuando tú partes de sexualidad, infancia, abusos, todo es el primer, la primera impresión es, uy, esto va a ser terrible. Pero claro, yo soy la prueba de que sí, es terrible, pero se sale. Yo estoy aquí, yo estoy contándolo, yo estoy escribiéndolo, yo estoy intentando que esto no siga ocurriendo, con lo cual hay que hacerlo. Tenemos que espabilar un poquito. Entonces, bueno, ¿quién mejor que hay muchos más? De hecho, quería, fíjate, hay algo que quiero decir. Y me preocupa, porque es una pregunta que aparece siempre y es, después de todo lo que, las reuniones que tuve con políticos al principio, en enero, en febrero, ¿ha pasado algo con eso? Y yo, mi respuesta es, no ha pasado nada y no se ha conseguido nada. Y creo que eso también da pie a una confusión. Sí se ha conseguido, con este gobierno, es cierto que se ha conseguido muchísimo a nivel de legislación para la protección de la infancia. Pero en cuanto a mi tema en particular, o mi rama en particular, que es las órdenes religiosas y los abusos cometidos por las órdenes, no se ha conseguido nada. Quiero diferenciar eso porque creo que es necesario. Está la ley Rhodes, que ha hecho muchísimo y que acaba de ponerse en marcha, que es un cambio brutal, como no ha habido nunca en este país. Y luego está la parte que nos, que empartoca, que es esta, esta es la catalana, que empartoca, que es, bueno, este territorio que no se toca. ¿Está decepcionado con la reacción de la actitud de la Iglesia como institución y de las personas que forman parte de esa institución? Pues no, no porque no esperaba nada. Entonces no tenía mucha expectativa. Es una mano muy alargada. Entonces es que la Iglesia ha gobernado este país durante muchos años. Entonces es muy difícil desmontar esto. La jerarquía es terrible, es tremenda. Y hay una implicación a escala inimaginable. Con lo cual es muy difícil empezar a quitar piezas de un dominó que va a llevar a la caída de otras piezas importantes. Con lo cual está hiperprotegida. Bueno, pero se puede ir haciendo poco a poco. Supongo que entenderás perfectamente que la mayor parte de esta entrevista se la lleve esto, no se dice. Por cierto, el título, bueno, hemos de hablar de una medalla literaria de bronce porque estamos hablando de las ediciones Destino entre los libros más vendidos en no ficción en lengua castellana. Tercer puesto, supongo que satisfacción. Pues sí. A ver, yo no miro mucho eso, pero con este sí. Con este sí porque es un territorio para mí ignoto. No sé exactamente dónde me estoy moviendo. Entonces yo necesito... Eso es un marcador que, bueno, parece que esté feo considerarlo porque uno tiene que disimular en ese sentido, pero te necesitas guías. Y esa es una buena guía pensando, bueno, la gente lo está... Le está llegando a la gente y no tiene miedo de acercarse. Que esto es lo que me ha preocupado. Así es. Esto no se dice. Es la excusa que te ha traído a Gandía, la excusa que nos ha llevado esta charla. Pero claro, no quería cerrar esta conversación sin hablar de todo ese bagaje. Hemos de hablar del 2018, ese premio Nadal con Un amor, que forma parte de esa trilogía. Una madre, un perro, un amor, un país con tu nombre, un cerezo, un hijo, el tiempo que nos une, poesía también, quiero una flor. Tu obra ha sido llevada al cine, al teatro, se ha traducido en más de 20 lenguas. ¿Qué da más por hacer en el mundo de la literatura? Estoy mayor, me estoy dando cuenta de que es como si hablaras de alguien que ya no está. ¿Te ha aprovechado bien el tiempo? He currado mucho. He sido muy currante. He sido muy currante porque me encanta lo que hago, me apasiona. Entonces, me encanta construir esos mundos. ¿Qué da por hacer? O sea, ¿qué da por hacer? Porque está a punto de... Pronto van a salir muchas cosas mías y voy a hacer muchas cosas mías. Con lo cual, es que no paro. Tengo hiperproducción y me entusiasmo mucho y mi gran problema es cómo encajar eso en el tiempo. Mi gran problema real es cómo dosificar toda mi producción. Seguiremos hablando de Alejandro Palomas, pero claro, el primer momento que te enfrentaste a una ja en blanco escribiendo, yo no sé si fue así, escribiendo pensando que eso iba a publicarse en algún editorial. ¿Cuándo fue? ¿Con qué fue? ¿Y cómo se vivió todo eso? Pues mira, eso empezó en el año 2001, hace 20 años, 21 años, con El tiempo del corazón, que fue la primera novela que escribí, que salió en Siruela. Y nunca he tenido miedo a la página en blanco. Al revés, para mí es como, wow, es como quien se va a subir a las montañas rusas, ¿sabes? Como el niño que va al parque de atracciones y sabe que lo primero que quiere hacer es subirse a la montaña rusa. Para mí es como, qué bien, empieza esto. ¿Qué va? Para mí es un momento mágico, ¿no? Cero miedo. No, no, no. La verdad es que no entiendo y empatizo poco con ese miedo, no lo entiendo. Ya, por último, leyendo, esto no se dice, al final de ese viaje, ¿el lector ve la luz? ¿Cómo aseguras? Sí, sí, el lector siente que hay como una base de horno, la base del horno es como una, en eso tiene mucha culpa mi madre, ¿sabes? Esa relación con mi madre que voy hilando a lo largo de todo el libro. Pero sí, hay una base del horno que es muy generosa y en la que mis lectores y mis lectoras siempre están muy seguros conmigo, tanto en la ficción como aquí, siempre yo estoy muy presente, con lo cual ellos tienen la seguridad de que no los voy a dejar caer en ningún momento, con lo cual terminan como con alivio y habiendo pasado por una experiencia heavy, porque es heavy, pero como, pues eso, cuando te subes a la montaña rusa, dices, a ver, ¿por qué? Lo primero que pienso es, ¿por qué estaré ahí? ¿Por qué habré decidido yo montarme aquí? Ahora me quiero bajar y ya no puedo. Vale, pues cuando sales, sales y dices, no, te montes, pero luego al cabo de una hora estás otra vez haciendo cola, ¿no? Pues eso es un poquito así. Bueno, pues emociona al 100%, con esto no se dice. Muchas gracias, Alejandro, por atendernos en estos momentos previos. Ahora toca disfrutar con la gente que acude aquí al Teatro Serrano. Un placer recibirte aquí en Gandía por primera vez en la ciudad de Ucal. Y, bueno, siguiente novela, pues Gandía abre las puertas para hablar de ella. Pues aquí me encontraréis, espero. Te tomo la palabra. Así es. Bueno, por aquí está, hay gente del IMAP, del Instituto Municipal de Trachos y Biblioteques. Es un gancho que les lanzamos para que te vuelvan a invitar. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias a ti. Pues posemos el punto y final a este programa de hoy, Magazine, que me voy a dedicar al escritor, Alejandro, que se porta así a Gandía. Esto no se dice. Ni hay mucho más de lo que se ha dicho en los titulares de los mitos de comunicación sobre esta historia. ¿Me han de comprobarlo? Y es in el su libro. Esto no se dice. Gracias por estar ahí. Y hasta el próximo programa. Agricultor. En Agrosaporte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas. Los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de rocinante. Tu escudo contra los ácaros. Que potencia la actividad biológica. Reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores. Y sin problemas de manchado de frutos. Y de gesta. La mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control. Y el desembarado. Lista para su uso. Desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos. Frutales. Plantas hortícolas. Plantas tropicales. Aguacates. Previa Reserva. AgroSafor. Calle Palmera. Polígono Industrial de Minamar. Teléfono 96 280 2087. AgroSafor. La solución a tus tierras y tus cosechas sanas. AgroSafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor. AgroSafor. 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 Gracias por ver el video.